¿Que Lindsay Lohan tiene nuevo novio? Tan rehaciendo su vida como suena. Pero no solo la estrella de Mean Girls parece haber encontrado la receta del clavo que saca otro clavo. Además, lo ha hecho con un treintañero que parece la imagen de panfleto del buen comportamiento. Tan... no nos suena al hilo, pero así es. ¿Pero quién es el galán que viene a sustituir a Max George? ¿Y por qué es que le conviene a la actriz? Te revelamos el catch hoy en ¿Quién hizo qué? La última vez que supimos de Lindsay Lohan involucrada emocionalmente con alguien, ese alguien era Max George de The Wanted y ella seguía en problemas de adicciones y con la ley. Pero ahora que la actriz parece lista para poner su vida en orden, su nueva conquista es un futbolista cristiano de nombre Matt Nordgren. ¡Conózcanlo! ¡Oh, wow! De acuerdo a reportes de la prensa, el galano Giazul jugó como quarterback para los Eagles de Filadelfia, aunque ya se encuentra retirado del deporte. Es una gran influencia en ella y sus amigos y familiares lo aman, reveló una fuente cercana a Lindsay. Es un gran empresario y ha sido un gran amigo para ella. Para los que aún no están convencidos, tenemos otro detalle que revelarles. Matt no toma. Win-win. Por cierto, aunque la pareja apenas comenzó una relación amorosa, su historia se remonta años atrás. Siete años atrás para ser precisos, cuando se conocieron y empezaron a ser amigos. Hablando de... diarios de una pasión. Miley Cyrus nos tiene a todos descontrolados y cuando decimos todos, queremos decir Elton John incluido. El amigo de la hora ex de Liam Hemsworth tiene unas palabras que ofrecerle al adolescente que parece haber perdido el camino. Miro a Miley y veo una crisis esperando suceder. Y es tan joven. Pero tiene dos discos en el top 20. ¿Quién la va a detener? Billy Ray, creemos que te hablan. A todo esto, Miley no es la única amiga del Rocket Man recibiendo consejos de enderezamiento. Elton aprovechó el micrófono para también hacerle llegar un mensaje a Lady Gaga y lo ha hecho de la siguiente manera. Cuando tu personaje empieza a empañar tu música y se vuelve más importante, entras a una zona de peligro. Cuando la gente a tu alrededor deja de cuestionarte, entras a una zona de peligro. Ya saben lo que dirían las señales de tráfico. Cuidado y maneje con precaución. Que Brad Pitt acabó en la foto con dos recién casados a los que no conocía, también vean la evidencia y nos creerán cómo suena. La estrella de World War Z se puede llamar a sí mismo la cereza en el pastel en la noche perfecta de unos novios, luego de terminar fotografiándose con la pareja en el bar del hotel en el que se hospedaba. El galán que rechazó varias peticiones de fotos de otros huéspedes no se pudo negar a esta última y lo hizo, incluso ofreciendo cumplidos para la novia. ¡Smiley! Mi esposo me dijo que Brad Pitt estaba en el bar y que tenía que ir con él. Yo creí que era una broma, confesó la novia aún vestida de blanco. Me dijo que me veía bonita. Podemos oír un... ¡Oh! ¡Gracias! Por cierto, Brad no es el único en haber caído azarosamente con unos novios. En 2011, Justin Bieber y Selena Gomez aparecieron en una boda en Malibú sin haber recibido invitación alguna. Y con estos Wedding Crushers nos despedimos. Esto fue ¿Quién hizo qué? Nos damos clic la próxima semana. ¡Gracias!